El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atuñida en la mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si juraba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué le está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Hoy escuchamos un evangelio que tenemos que meditar con mucho cuidado. Dice que Jesús llegó a la sinagoga. Primero que nada hay que saber qué es una sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde los judíos se reunían a leer las sagradas escrituras que para ellos es solamente el Antiguo Testamento. Es decir, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Los Profetas, etc. Pero para los judíos judíos, nomás esos cinco libros son la palabra de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo demás. Para otros judíos también incluyen los profetas y los libros históricos como son los libros de los reyes, los libros de los sanos, los libros sapienciales. Para nosotros, los que somos cristianos, ustedes y yo, pues todos los libros son sagrados, incluidos los del Nuevo Testamento. Los judíos se reunían en las sinagogas. Una sinagoga no es un templo, es un salón de estudio, donde el judío lee en hebreo el Antiguo Testamento y lo meditaba. El único templo que tenían los judíos era el de Ejelusalén. Solo en Ejelusalén había templo. Los demás lugares no eran templos, eran lugares de reunión y de estudio de las sagradas escrituras. Entonces, Jesús era judío. ¿Sí sabían ustedes eso, que Jesús era judío? Sí. Era judío. Entonces, Él, como buen judío, pues iba a una sinagoga en los sábados a leer la Sagrada Escritura, a estudiarla, a meditarla y a predicarla. Entonces, ¿ya le habían echado el ojo los fariseos? Dice ahí que los fariseos lo estaban espiando. ¿Quiénes son esos mentados fariseos? Pues son como una rama de los judíos que se sentían superiores y que eran hombres, muchos de ellos, muy preparados en el Antiguo Testamento, conocedores de la Palabra de Dios, que se sentían amos y señores del templo y de todas las costumbres judías. Y todo lo que se andaba saliendo del, ¿cómo se dice? Del huacal. Pues lo metían. Si veían por ahí alguna señora media zafada, o algún señor medio... Lo metían, ¿no? Tenían, ellos tenían como ese deber, como esa necesidad de poner orden en lo religioso, en el pueblo. Entonces, pues Jesús tenía fama de que andaba curando, andaba ayudando, andaba... Tenía muy buena fama con algunos y muy mala fama con otros. Entonces, estos fariseos medios creídos dijeron, no, pues a este lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en cintura, no anda bien. Entonces, como habían oído muchas cosas, querían comprobar. Entonces, andaban espiando a Jesús. A ver qué hacían. Y Jesús ya sabía, yo creo que ustedes sienten cuando alguien los espía. No sé si les ha pasado que alguien los ande espiando. A ver qué dices, a ver qué haces, a ver dónde andas, a ver con quién andas, a ver qué llevas. Así hay mucha gente que no se fija en su familia, pero va como tiene para las otras familias. ¿Verdad que sí? ¿O no pasa eso aquí? Sí. Sí, somos muy duros con los otros, ¿no? Pero no nos vemos la colota que tenemos nosotros. No, que mira que fulano, que fulana, mira que peringano. Nomás asómate a ver a tus hijos, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, sales perdiendo. Mejor, mira. Sí, porque hay gente que, ah, qué duros somos con los demás. Pero en la casa tenemos peores. Sí, y es cierto, eso pasa en todos lados. Así que, aquí no va a ser la excepción. Dice que los fariseos, los fariseos estaban viendo a ver, a ver de dónde lo agarraban a Jesús porque ya le traían gatas. Entonces Jesús, muy inteligentemente, llega a la sinagoga y dice que se encuentra con un tuyido. ¿Qué es un tuyido? Tuyido del pie o de la mano. ¿Alguien se tuye de las manos o nomás de los pies? De la mano. ¿De dónde se tuye la gente? ¿Del pie o de la mano? Pues de las dos. De todos se pueden cuidar, ¿no? Parece que este estaba tuyido de la mano. ¿Por qué? Porque, miren, dice que Jesús llegó y lo vio. Los fariseos estaban despidiendo a Jesús para ver si curaba el sábado y poderlo acusar. Estaba prohibido el sábado hacer cualquier cosa. Está prohibido todavía por los judíos. Entonces Jesús, como para darles más fuego, más veneno, más coraje, le dijo al tuyido, levántate y ponte ahí en medio. O sea, dijo, aquí lo voy a curar delante de todos estos chismosos, para que si me van a criticar, que me critiquen bien. Fíjense nomás nuestro señor que ha de tal oeste, ¿eh? Qué bárbaro nuestro señor. Le va a decir, levántate y ponte en medio. O sea, que vean el milagro que voy a hacer. No le dijo, acá, gente, para acá, gente, aquí te curó, acá en la esquina. Aquí, levántate y ponte en medio. Entonces, no estaba tuyido de los pies. Si estuviera tuyido, pues le decían, no, pues cómo me levanto, pues estás viendo cómo estoy, y tú quieres que me levante, pues no. Entonces, quiere decir que no estaba tuyido de los pies, sino de las manos. No sabemos si la mano la tenía pegada, así, no sabemos si la mano la tenía pegada, pero tenía un problema en la mano. Entonces, Jesús va a hacer el milagro. Fíjense lo que dice el Evangelio tan, de manera tan hermosa, dice, después les preguntó, él ya sabía que estaban viendo a ver qué hacía. Les preguntó Jesús y les dijo, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado, o hay que dejarlo morir? No, sí se fue aquí. Sí, porque en sábado no podían hacer nada. De hecho, el judío en sábado no podía dar cierto número de pasos. No podía que, no. Tenía que dedicarse a orar y estar con su familia. No se trabaja el sábado para los judíos. Lo que nosotros deberíamos hacer los domingos. Guardar el domingo. Entonces, dice, ellos se quedaron callados. Pues claro, no les convenía. Si tontos no son, son malos. Pero tontos no. Dice que Jesús les dijo, ¿está permitido hacer el bien o el mal el sábado? Y ellos... Callados. Callados. Ya sabían que no podían rebatirle a Jesús. Por eso no lo querían. Por eso les calaba en lo más profundo del orgullo a estos creídos fariseos. Entonces Jesús les dijo, como se quedaron callados, dijo, entonces mirándolos con ira y con tristeza, Jesús los miró con ira y con tristeza. Dijo, bólate. Inútiles. Así como ustedes han visto a más de algunos de su familia, ¿sí o no? ¿Han visto a veces que no resuelven un problema, no? Y dicen, bueno, ¿qué nadie pudo hacer el aseo de la casa? Todas estas hijas flojas que tengo. O de los hombres también, ¿no? Bueno, nadie ha podido acomodarme, a lo más que el chiquero tienes en la casa. Les ha tocado, o no les ha tocado ver a los hijos con ira y con tristeza. Y así es a veces. Entonces Jesús los miró con ira y con tristeza. Y dice, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. O sea, hizo el milagro ahí, delante de todos estos. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los valiosos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Fíjense en un lado. Ay Dios mío, qué locos estamos. ¿Por qué querían matar a Jesús? Por hacer el bien. Y así pasa, miren, cuando hacemos el bien, no esperes ni felicitaciones, ni abrazos, ni agradecimientos, ni besos, ni diplomas. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo lo tengo comprobado como sacerdote. Voy a un pueblo, yo, tengo 15 pueblos, que atendemos. Voy a un pueblo, me pongo a confesar de 11 de la mañana a 6 de la tarde, todos los lunes, sin falta. Y de los que van a confesarse de 100, de 20 que confieso, dos me dan las gracias. Y los demás, ni un vaso de agua siquiera me ríen. Al contrario, tengo yo comadres ahí media chismosas, que luego, ay, este padrecito, ¿por qué confiesa tanto? Bueno, pues, ¿quién las tiene contentas? Y confieso, qué bueno, y qué malo. Si no confieso, oh, qué padre tan flojo. Así también ustedes a veces. También a ustedes les ha pasado muchas veces que uno hace el bien. Miren, yo a veces, yo allá donde estoy, a mí me gusta cuando voy a una parroquia o a un lugar, a ayudarles a que los edificios se vean bien, arreglar las iglesias, ponerles las ventanas, pintarlas, arreglarles el piso, todo, porque a veces parecen unas posilgas. Yo digo, la casa de Dios debe de ser la más bonita de todo el pueblo. Y hay mucha gente que me lo agradece, y me anima, pero no falta alguna que, ay, ¿para qué tanto? Dios no necesita tantos dibujos. No, si no es porque los necesite, es para agradecerle a Dios que está con nosotros. Y a veces, por andar haciendo uno el vuelo, sale uno raspado. No sé si les ha pasado que uno anda haciendo el favor y sale uno todo golpeado, todo rasguñado. Andas barriendo las calles y te dicen, mira qué tonta esta, ¿para qué vale? ¿No les ha pasado? Sí. Ajá. O así, podemos poner tantos ejemplos. La persona que es generosa, que regala algo, que dona algo, que sale regañada, en lugar de salir agradecido por esa persona. Así que, hoy, hoy, nuestro Señor nos da el ejemplo, de que Él, que andaba haciendo milagros, andaba haciendo el bien, lo querían matar, por hacer el bien. ¿Qué mal estamos los seres humanos? Y eso, ¿saben de dónde viene? De un pecado capital. Hay siete pecados capitales. Por favor, déjame de cuál viene este pecado. Ira, soberbia, envidia, gula, avaricia, pereza, y lujuria. ¿De dónde viene lo que hoy estamos viendo en el Evangelio? De la envidia. De la envidia, exactamente. La gente que más habla son los envidiosos. Sí. ¿Qué? La gente envidiosa no le parece que te vaya bien a ti. Y debemos de curarnos de la envidia. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele que le vaya bien al otro si el otro está trabajando? Pues qué bueno que le ha ido bien. Y qué bueno que ya compró un rancho. Y qué bueno que ya compró un carro. Y qué bueno que está trabajando. Pues qué bueno que somos tan envidiosos. Los fariseos no querían a Jesús porque a Jesús lo querían, pero no lo querían gratis. Lo querían porque Jesús curaba, porque Jesús ayudaba, porque Jesús sanaba. Así que hay que hacer el bien aunque nos vayan de la patada a veces. Yo me he dedicado en mi vida a lo más que puedo, arreglar las iglesias y todo. Y luego ya cuando me voy hay gente que va a decir, uy, ¿para qué hizo eso? Que acabo de decirme nada. Y vieron que alguien lo usa. Y luego dicen, no, ese bañito que hizo tan feo, míralo más. Ah, pero qué bien vas al baño, ¿verdad que sí? En el baño que hicimos. Ajá, así es a veces. Entonces, pues vamos a darles el material y a esa gente envidiosa. Y nosotros hay que hacer el bien como Jesús hoy. O sea, Jesús para callarlos no les tenía miedo. Tráiganlo aquí y póngalo en el centro. A ver, extiende la mano. Ahorita vamos a demostrarles que primero está hacer el bien. Y tenemos que hacer el bien porque, pues. ¿Saben quién es la gente que no tiene problemas? Pues la que no hace nada. Ese muchacho, esa muchacha que no hace nada, pues. ¿Qué problemas va a tener? Pues ninguno. Es un parásito, pues ¿qué hace? ¿Quién tiene problemas? El que mueve, el que trabaja, el que dice, el que ayuda. Ese es el que tiene problemas. Así que vamos a pedirle mucho a Jesús hoy que nos ayude. A que sigamos haciendo el bien cuantas veces podamos hacerlo. Nos agradezcan, no nos agradezcan. Digan de nosotros, hablen de nosotros. No importa. Vamos a aprender de Jesús. Jesús estaba rodeado de envidiosos. Y sin embargo, Él se dedicó a hacer el bien. Pues muchas gracias a las personas que están viendo este video. Lo grabamos aquí en la labor, municipio de Mexicacán, donde hoy pude celebrar la misa. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Cuídense mucho. Y muchas gracias por estar conectados en este momento de la misa. Muchas gracias. 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 Gracias.